Sí, hacía mucho que no venía yo a Santiago y la verdad que con el gobernador Gerardo Zamora teníamos poco trato, no por ningún problema, simplemente no se había dado. Tuve una charla más que interesante sobre, obviamente, la charla de la situación de la Argentina, el de aquí para adelante y también se mezclan recuerdos para atrás. A mí me pareció que tiene una visión muy inteligente sobre el futuro, sobre el futuro que aparece como incierto por el drama económico que tenemos, la situación del endeudamiento, etc. Y además hay una cuota de incertidumbre política que puede ser que se resuelva del lado peronista, del lado opositor, digamos, y que tiene también un problema político interno, cambiemos. De esas cosas hablamos, pero estamos del mismo lado. Estamos del lado nacional, de lo popular, de lo federal, estamos clarísimos en eso. Él sabe cómo es Santiago, sabe cómo vota Santiago. Creo que Zamora debe ser de las personas mejor ubicadas respecto de sus posibilidades y del futuro, y del futuro, hablando del peronismo y del radicalismo que también con eso tanto. ¿Futuro incierto hasta octubre o futuro incierto de octubre en adelante? No, de octubre en adelante hablamos, sobre todo. No porque le hemos descontado nada, triunfo, sino porque el tema es cómo gobernar también. Uno cuando dice quiero ganar, queremos ganar, le dice, ¿ganar para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para sacar este país de este modelo económico social? Sí. Bueno, con él discutimos el cómo también, que no es fácil, y que pasa por la unidad política. Y la unidad política es la que exige más tiempo, más pragmatismo y más capacidad. Yo creo que a Gerardo Zamora le sobra y vengo a aprender de él en eso. ¿Hay posibilidad de unidad política, Diego, pensando en las elecciones? Sí, yo creo que hay una frase que le escuché a la expresidenta el otro día que es, necesitamos un frente para ganar, necesitamos una alianza mucho más grande para gobernar. ¿Es unidad política con o sin Cristina? No, con Cristina. Nosotros no sacamos a nadie y además, indudablemente, la persona más importante que hay en la oposición es Cristina. Gracias por ver el video.